Porque la noche nos pertenece y tú serás parte de ella. La Tequilera presenta Vive el Terror Viernes 31 de Octubre, Noche de Disfraces Premios en efectivo a los tres primeros lugares Primer lugar, mil pesos Segundo lugar, quinientos pesos Tercer lugar, un bucanans Decoración estilo Transilvania En cabina, DJ Misra Velasco y DJ Natanael Olivares Además, van de la Legión Acceso 9pm, cover 35 pesos Viernes 31 de Octubre Noche de Terror sin límites y excesos En La Tequilera Noche de Défume de Urraga Noche de Terror La Tequilera Noche de Terror